Hola y bienvenidos al podcast número 15 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera Larreula. Hola, ¿qué tal? Hola Pera. Pues nada, otra vez más por aquí. Recordaros que Estudio Lightroom es un espacio para servicios para el fotógrafo, de servicios para el fotógrafo. Tenemos objetivos y cámaras de alquiler y un estudio profesional para que podáis utilizar y alquilar. Además Pera, os recuerdo, que es fotógrafo profesional de moda y publicidad y bueno, lleva a sus espaldas más de 120 talleres y más de 1.500 talleres. Cambiaremos el número porque como hacemos cada semana un taller al final tendríamos que subir ese número. Tenemos unos cuantos hechos y aparte me río yo porque me confundí un día y cambié los 1.500 talleres y 120 talleres. Exacto. Bueno, eso sería de récord Guinness. Hacer 1.500 talleres y solo 120 alumnos sería de récord Guinness. Bueno, pues nada, como en los últimos programas no habíamos tenido consultas vuestras y eso, pues nada, tenemos unas cuantas acumuladas y en los próximos programas iremos tratándolas. Entonces, la primera que nos llegó por iVox nos dice buenas noches, sobre todo, bueno, nos agradecen el podcast porque ayudan muchísimo a todos los que estamos empezando con esto de la fotografía. Pues nada, agradecidos a ti. Desde luego. Y nos pregunta, bueno, nos comenta que está buscando un iMac de 27 pulgadas para la edición de fotografía con Lightroom y Photoshop, pero los nuevos se le van de precio. Nos pregunta requisitos informáticos para estos menesteres y imagino que es un tema revelado y tal. A ver, tanto tú como yo somos muy de Mac, eso es así, pero si no se puede, no se puede. O sea, yo he trabajado con PC muchos años y tampoco es un problema. Y por precio puedes encontrar una cosa incluso mucho mejor que un Mac. Hoy por hoy ya sabéis que los Mac van con procesadores Intel, ya no es como antes, que eran motorolas y historias similares. Podéis encontrar algo también en PC. Incluso lo que comentábamos hace un momento, la tienda esta que tiene Apple, son reciclados de demos que hacen y cosas así, que salen muy bien de precio comparativamente. El único inconveniente que hay es que tienes que estar encima porque no hay ni newsletter que te avise cuando llega algo. Hay que estar muy atento. Veréis en la parte de abajo de la web de Apple normalmente, o creo que estaba por ahí, que hace meses que no lo miro, que son los ordenadores estos para, bueno, que van reciclando. Y van bien, yo compré uno así, o sea que van muy bien. Sí, sí, tienes la garantía, o sea que... Es como comprarte lo nuevo, pero bueno. Y además hay una cosa muy curiosa que es lo que comentábamos, que Mac lo que hace con esto, Apple lo que hace con esto es ponerle precio por categoría genérica de producto. O sea, le da igual que tenga 16 o 8, que tenga, ¿sabes? Que tenga una pantalla retina o no, eso puede cambiar, pero poco. Y la verdad es que igual resulta que han montado uno que tiene 32 GB de RAM y tiene un procesador de gráfico de narices, pero lo dejan al mismo precio que otro. Sí, es un poco raro, pero eso sí. Pues mírate eso, y si no, pues con un PC, lo que comentábamos, un i5 es mínimo, pero un i5 de procesador, un i7 a poder ser, con de 8 a 16 GB de RAM, pero mínimo 8. Sí, y una tarjeta de vídeo de al menos un giga, mínimo, ese es el mínimo. En Lightroom y Photoshop tiran mucho de tarjeta de vídeo. Exacto, la diferencia fundamental es si vas a trabajar con una o dos pantallas, porque ahí se nota una barbaridad. O sea, si vas a trabajar con una pantalla donde tienes las herramientas y donde vas a trabajar en Lightroom y otra que la tienes como guía o para hacer ampliaciones, necesitas al menos dos GB de RAM de vídeo. Y luego, pues el tema del SSD. Yo la verdad es que tengo que recomendarlo. Ah, ya, sí, sí. Además, empiezan a bajar de precio porque mucha gente se lo pone. Y claro, aunque sea de 128 GB, pero la rapidez que te da es una barbaridad. Sí, si tienes... Que tengas otro para acumular fotos, para comprar fotos... Si tienes el programa y tienes solo el catálogo, allí ya irás muy rápido. Muy rápido. Muy bien, pues nada, muchas gracias Bolorro por tu pregunta y nada, seguimos. Bueno, Lovejo Negro nos dice, muy entretenido como siempre, ¿hacéis algún taller por Madrid? Saludos. Pues sí que pensábamos en unos meses, pero bueno, todavía no tenemos programado nada. Sí, la verdad es que una parte muy importante de los talleres que yo he hecho han sido en diferentes ciudades y sobre todo en Madrid. En Madrid he hecho muchísimos talleres, sobre todo de iluminación. Pero sí, sí, estaría muy bien volver por Madrid. Hace ya tres años que no voy a hacer talleres por allí y estaría bien. Comentarte, bueno, que nos pudierais poner en los comentarios, si estáis interesados y eso, pues que nos lo hagáis llegar. Al email podcast aprenderfotografía.com o a cualquiera de los contactos que os dejamos en las notas del programa. Si os interesa más iluminación, localización y, no sé, taller de retrato, lo que queráis y estéis interesados, pues no habría ningún problema con montarlo fuera de Barcelona. Además es un tema de cuero, o sea, si al final resulta que sois un grupo de gente que sois amigos y vais por ahí, siempre es más fácil. Bueno, pues nada, sin más, pasamos entonces, dejamos el resto de consultas para los siguientes programas y pasamos a tocar el tema principal del programa de hoy, que van a ser los modificadores de luz. Bueno, aquí tenemos... Modificadores de luz en estudio. Bueno, al fin y al cabo, vamos a usarlos igual en estudio y fuera de estudio. Lo que pasa es que algunos, aunque solo sea por volumen, es complicado llevárselos fuera. Correcto, entonces, bueno, recordaros entonces, aquí empezamos con una pequeña introducción, refrescando un poco la ley del cuadrado... La ley inversa del cuadrado de distancia. La ley inversa del cuadrado de distancia, como es bueno refrescarlo. Es bueno, es bueno. A ver, una de las cosas que os comentaba cuando hablamos de este tema, que todavía nos quedan cosas para hablar de este tema, aunque parezca muy simple, es que tengáis en cuenta el por qué hay diferentes tamaños de ventanas. Empezando ya por las ventanas. Y simplemente es por eso, es por jugar, es como juegas en estudio, que son distancias cortas, con la ley inversa del cuadrado de distancia. O sea, una fuente que es más estrecha que alta, pues nos va a dar una caída lateral muy rápida de luz, o sea, la luz va a ir donde hay luz a no luz de una forma muy rápida, y la parte alta nos va a mantener una caída lenta. Por ejemplo, para hacer perfiles de personas son ideales. Se le llaman strip box, pero también se le suele decir en un lenguaje como más coloquial perfiladoras, o sea, ventanas para perfilar. Sí, las ventanas que nos dicen, bueno, nosotros tenemos la 1x4 y... Está la 1x6, que es de 1x6 o 1x8, que es 1x80, o sea, hay varios tamaños. Luego, el tema de la suma, bueno, intervienen los dos factores, la ley de cuadrado de distancia y la suma de luces. Bueno, la suma de luces es cuando tenemos más de una, ¿vale? Entonces, cuando tenemos más de una fuente de luz, el jugar o el entender cómo cae la luz en cada una de las ventanas ya nos dice dónde va a haber solape de luz, dónde va a haber suma, de una forma más fácil. Pensad que, por ejemplo, incluso con otro tipo de modificadores, o sea, las ventanas, tenéis que tener en cuenta eso, los diferentes tamaños son a igual distancia, diferente caída de luz. Vale, pero bueno, comencemos, si acaso, bueno, me los había apuntado un poquito por orden, pero es lo de menos. A ver, voy a empezar por el tema de reflectores. Los reflectores suelen ser estas cazoletas, por llamarlas de alguna manera. Vale, hay que diferenciar entre reflectores de flash y reflectores de luz, porque la gente se confunde. Sí, entre los... Vale, los reflectores de flash son estas cazoletas, como tú dices, que tienen forma como de vaso, que hay de diferentes tamaños y de diferentes formas, porque hay algunos que son de forma más larga, que estos lo que hacen es dejar que la luz se encierre un poco más, otros que son más anchos, que hacen que la luz se expanda de una forma más rápida, y luego lo que es muy importante es cómo sea por dentro. Lo que te iba a preguntar, el tema de que sean plateados, o sea, blanco, la verdad es que no suele haberlo, porque blanco es más el beauty dish, que es el soft light, white, que sirve para cosas muy concretas. Pero hay básicamente tres tipos de rugoso. Veréis que hay unos que son plateados normales, no demasiado brillantes, pero que son muy rugosos, son como pelotitas. Esos lo que hacen es igualar la luz, porque hacen que reboten diferentes ángulos y se iguala más dentro. Esos van muy bien para mantener una luz muy limpia, se suelen utilizar bastante en retrato. Luego tenéis unos que son muy pulidos, que son como casi espejo, esos se suelen utilizar mucho para paraguas, porque lo que hacen es que la luz rebote muy fuerte, o sea, le da mucho contraste a la luz. Pensar que cuanto más plata es, más contraste tiene, o sea, más se parece al contraste que tiene, por ejemplo, al sol. Y luego veréis unos que son como mate. Esos mate están más pensados, por ejemplo, para hacer producto. Se utilizan mucho en producto, porque nos da luz dura igual, porque sigue siendo un reflector igual, pero ese tono mate lo que hace es bajar ligeramente el contraste y evitar algún brillo extra. Todo este tipo de luz sí que es luz dura, ¿no? Luz dura, esto es luz dura. Todos los reflectores de flash nos dan luz dura, salvo los que decíamos que tienen una zona de rebote, como por ejemplo podía ser el beauty dish. Entonces, bueno, decíamos reflectores de flash y luego los reflectores estos de mano, ¿no? Exacto, estos son los reflectores de luz, ¿vale? Los usamos para hacer rebotar la luz en ellos. Rebotar la luz donde queramos rellenar, digamos. Básicamente hay tres. Tenemos el blanco, el silver, que es el plateado, y el dorado. Y luego hay un híbrido entre el dorado y el plateado. ¿Qué hace cada uno? El plata solo rebota luz, pero la blanda. Al dar en blanco la luz, baja el contraste de la luz rebotada. Ah, vale, el blanco. El plateado lo que hace es incrementar el contraste. Aunque le dé una luz blanda, a partir de ahí tenemos contraste. ¿Vale? Y se utiliza muchísimo para hacer retratos de carácter, para marcar más las partes oscuras en las sombras, para subir las sombras. Luego tenemos el dorado, que lo único que hace es subir la temperatura. Pero es únicamente eso. Nada más. ¿Se parecerá al plateado? No, no tiene tanto contraste, en un pelín de contraste, muy poco, pero sobre todo sube la temperatura unos 500 kelvins de golpe. Que se nota una barbaridad. Se nota muchísimo. En pieles y eso le da un efecto mucho. El color general de una imagen hoy en día es una tontería, porque si trabajamos con el RAW, podríamos subirla, ¿no? Sí. Y luego el híbrido, entre el plata y el dorado, se le llama sunlight, luz del sol. Vale. Porque es un equilibrio entre la luz del sol. Sube ligeramente la temperatura, pero sube el contraste. No más contraste. Contraste, vale. Ese es el, para mí, el más interesante. Ese y el blanco. Sí, este lo tenemos en el estudio y es el que da un efecto más... Da un efecto muy natural, porque da un efecto para fotografía de estudio de que estamos en la calle. Porque el flash, aunque juguemos luego con la temperatura, el matiz de la luz no tiene ese color. Entonces, jugar en una zona donde hay un reflejo, pues siempre queda más bonito. Sí, estos los conoceréis o habréis visto la marca Lastolite, que es de las más... Lastolite, o como se diga, que es de las más conocidas. Sí, además, sí, en Lastolite encontraréis muchos. Yo os quería recomendar que os miráres los de Profoto. Los reflectores. Los reflectores de luz de Profoto son nuevos, llevan un... Bueno, llevan ya un par de años, pero tienen una cosa muy divertida. Y es que nadie había pensado que los reflectores cuesta cogerlos. Y les han puesto mango. Entonces, es un mango cual es, en vez de ser redondo todo, tiene una zona más plana, que es donde está el mango. Y entonces, aguantarlos es... Son unos mangos de plástico más grandotes, como tienen, por ejemplo, los triangulares de Lastolite. Pero es que tienen doble mango. Entonces, cogerlos es muy fácil. Con los otros... Estos suecos saben. Tienes que jugar, sí, estos suecos a veces. Saben, saben, saben. Y además, el precio, yo creo que todos son prácticamente igual. No creo que lo haría tampoco demasiado. No, no lo sé. Y luego están los supercaros y superbuenos, los mejores reflectores del mundo, son los California Sun Bounce. Vale, sí. Que además tienen unas características muy buenas en cuanto a la tela, porque es una tela microperforada. Son súper grandes. Y entonces, estos para localizaciones van muy bien, porque al estar microperforados, aunque haya viento, no hace windsurf el asistente que lo aguanta, ¿sabes? Que eso con los otros sí que es verdad. Lo que decían los mangoes. Nosotros utilizamos aquí un trípode y una especie de base, bueno, un palo y tal. Son una chulada, pero eso ya es, bueno, es la pijería extrema, por decirlo de alguna forma, porque están hechos con materiales de aeronáutica aeroespacial, ¿sabes? O sea, es unas barbaridades tremendas. Son caros, muy caros. Bueno, luego había apuntado por aquí, bueno, el tema de los paraguas y eso, pero básicamente es lo que hemos comentado de la temperatura, o sea, del contraste, que te da más contraste. Bueno, el paraguas con respecto a la ventana es muy diferente, como expande la luz, porque el paraguas es mucho más plano que una ventana, entonces hace que la luz se expanda de una forma más rápida, manteniendo un centro más duro. Eso debéis saberlo, ¿eh? O sea, del centro a los extremos una ventana siempre va a tener más luz en el centro que en los extremos porque hace que se abra excesivamente. Está hecho para cubrir espacios grandes. Va muy bien para cubrir espacios grandes y dar sombras, pues bueno, si son blancos, poco marcadas, pero un poco más marcadas que podríamos tener con una ventana. Más contrastadas. Un poco más contrastadas, porque es solo luz rebotada y no filtrada. Vale, bueno, me refería también al tema plateado, porque de paraguas, blancos y plateados son los que yo por lo menos conozco. Sí, tienes mixes, tienes unos que van muy bien, a mí me gustan porque son blancos, pero la tela blanca que lleva es traslúcida y detrás es plata. Entonces dan más contraste que un blanco y el blanco solo a mí no me gusta, porque le falta contraste demasiado blandito y como hay más distancia de caída de luz, porque tiene que ir hacia la ventana y luego volver, se nota bastante. Los traslúcidos, por ejemplo, no me gustan nada, lo reconozco que les tengo manía, pero les tengo manía sobre todo por eso, porque el centro es muy duro. No duro me refiero a dureza de la luz, sino mucho más intenso que los extremos, o sea, no... Si están muy bien, a mí, por ejemplo, los paraguas me gustan cuando tienes que iluminar una zona muy amplia y dentro de una habitación, ¿por qué? Porque entonces subo el flash y lo engancho en una esquina y me olvido, ¿sabes? Porque lo tienes ahí en una esquina, sabes que de ahí no va a pasar y tienes una zona muy amplia y iluminada. Muy bien, pues bueno, luego el tema de las ventanas y eso, comentar que las tenemos cuadradas, que las tenemos rectangulares, ¿vale? Y las tenemos octagonales. Y luego nos falta pues el octa, ¿no? Las ventanas octagonales. Pensar en eso, o sea... Comunmente llamadas octa, que hace un diámetro... Es octogonal porque ponerle más varillas para hacerlas redondas sería un montaje tremendo, ¿no? Y bueno, las octagonales lo que pretenden es dejar que la ley inversa se aplique como si fuera una fuente de luz puntual, pero muchísimo más grande y que caiga en todas las direcciones igual. Lo más importante con las ventanas es... Perdona. Lo más importante con las ventanas es tener claro eso y luego una cosa que es muy importante que es que sepáis que es importante que tengan doble tela difusora, ¿vale? Pensadlo, es muy sencillo, ¿eh? Pensad que tenéis una antorcha de flash en el centro, en el centro de la ventana y si la ventana, por ejemplo, es rectangular o es octogonal, vamos a tener en la parte central mucha más luz que en los extremos. La tela difusora intermedia deja pasar luz por los extremos para igualar el centro al resto y es importante que la tenga porque si no, no vais a tener nunca una luz uniforme en toda la ventana. Claro, lo comentas porque Profoto sí tiene esa tela difusora, pero no todos los... No todos los fabricantes tienen o no tienen todos en los mismos modelos de ventanas. O sea, hay fabricantes que tienen como dos gamas de ventanas. La gama low cost, que no tiene, y que suelen ser unas ventanas que, sinceramente, la tela interior que es plateada se suele romper muy rápido. Esto pensarlo, o sea, pensarlo. Una buena ventana te durará toda la vida porque una ventana que se rompa es la cosa más difícil que hay. Pero si no es buena, no suelen durar. No suelen durar. Porque cualquier cosa les afecta, porque en las buenas veréis que la zona interior está enganchada a la zona exterior, pero que es tela. Es como una tela muy gorda, plateada, pero es como una tela muy gorda. Y en las malas os daréis cuenta porque parece papel. Parece papel de plata. Y eso enseguida se rompe. Y para mí es directamente acostumbrado a una tela de estas buenas y eso se ve un montón. Sí, y lo veréis en fabricantes como Unicron, veréis que hay como dos gamas, ¿no? La gama que utilizan para, que son las Rotalux, que es para flashes profesionales. Y luego tienen otra, que es la que usan, por ejemplo, en los de Elite, que es una gama peor. Los, no sé si los llaman Soft Lights o Soft Pox Lights, no me acuerdo el nombre. Mi pregunta de antes era referida al Octa. Si el Octa lo que hace es imitar, entonces es la fuente, la ventana más parecida al Sol. Más parecida al Sol. No, no, porque el Sol es una fuente de luz puntual, pero que está muy lejos y tiene mucho contraste. Lo que más se parece a la fuente de luz del Sol sería una Giant. Una Giant porque es un paraguas enorme, plateado. Pero este es el siguiente modificador de luz que iba a poner. Pues es un paraguas enorme, plateado, pero con una forma muy cerrada. Hace que la luz caiga y se expanda de una forma muy uniforme. No se abre tanto como un paraguas normal. Vale, eso es. Porque es más cerrado que un paraguas normal. Al pensar que un paraguas normal es muy ancho, entonces la luz rebota y se cruza muchísimo. Cuando da en las esquinas se va al lado opuesto. En una Giant, os fijaréis que es como una Octa, incluso más profunda que una Octa, mucho más cerrada que una Octa. Y lo que hace es concentrar toda la luz de la cabeza del Flash y enviarla en una sola dirección. Por eso es una luz tan eficaz. La verdad es que es muy eficaz como luz. Para iluminar una zona muy grande. Yo lo he visto siempre para moda, para iluminar zonas grandes. Para una zona muy grande y no perder contraste. O sea, hay contraste. Esa es la ventaja que tiene. O sea, vamos a tener sombra. Pero claro, ¿qué se suele hacer con una Giant? Como es una fuente muy grande, aunque la pongas relativamente cerca, la caída de luz es muy lenta. Es tan lenta que podemos iluminar a la persona y al fondo con una sola fuente de una forma muy fácil. Yo es que te voy a decir que lo he utilizado para algún grupo que otro de vez en cuando. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos hace unos años los talleres que teníamos la Octa siempre montada? Por ejemplo, el otro día hicimos un taller. Hicimos lo mismo que hacíamos con la Octa, pero con la Giant. Pero lo hicimos con la Octa. Por mucho que la subiéramos, no conseguíamos el mismo efecto que con la Giant. No, es que eso te está alumnando el fondo o te da... Tiene una caída muy lenta porque son enormes. Porque la más pequeña ya es más grande que una Octa 5. ¿Vale? Porque es casi uno, es como siete. ¿Metro 60 o metro 80? Sí, metro 50 son metro 80, creo. Entonces tiene una luz que va muy bien. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, cuando se hacen cosas muy grandes. Se utiliza mucho en platós donde montan decorados completos para hacer una luz muy grande y muy picada para que la sombra vaya muy al suelo. Además, el problema que tiene la Giant es que necesitas un trípode que aguante una barbaridad. Sí, porque eso pesa un montón. Pesan un montón. Bueno, eso, mucha altura en estudio, colocarlo arriba y picado, por lo que dices tú. Para la sombra vaya a los pies, al suelo, y entonces tengamos el fondo de la persona igual. Oye, pero aunque no seamos muy de fórmulas y eso, pero creo que nos queda un ratito para comentar. Por ejemplo, la ventana típica de retrato puede ser una rectangular de 60 por 60. De retrato me refiero de primer plano o de busto directamente. Bueno, pues quedan reflectores por un tubo, pero tendremos que hacer una segunda parte. Pero bueno, por dar unas pequeñas guías, quiero decir, a lo mejor una ventana de 60 por 60 nos sirve. Depende de lo que quieras hacer. Si lo que quieres es hacer un retrato de carácter, no te hace falta ni una ventana. Cualquier reflector de flash te va a servir, porque vas a preferir utilizar luz dura, jugando mucho con las sombras y le vas a dar mucha personalidad. Y lo rellenas en el otro lado con lo que te interesa. Luego en el otro lado puedes poner un reflector blanco para que no se note tanto y tal. La única diferencia que vas a tener con la luz dura es que las sombras, si hay sombras, serán más oscuras. Serán negras, evidentemente. Y además, por ejemplo, si la persona no la has maquillado, se van a notar mucho los poros de la piel. Porque la luz dura lo que hace es proyectar que la sombra se vea negra y en el poro se ve. Eso se ve. Por eso las ventanas van mejor para retrato. Pero le quitan esa personalidad. Es jugar también con el ángulo. Pero eso ha visto mucho, de hecho, para la fotografía de niños sí que la recomiendo yo enormemente. Es para jugar con el ángulo. Los niños tienen como ventaja es que su piel brilla menos que en un adulto. Normalmente suelen quedar mejor con cualquier modificador. Quedan muy bien porque su piel es muy fina, los poros no son tan grandes y quedan bien con todo. O sea, es muy fácil. Una ventana de 40 por 40 es perfecta para hacer retratos. Es ideal. Va súper bien. Y además son las ventanas más baratas que hay porque casi nadie las compra. Porque son muy baratas. Pero son las que van fantástico. Si tenéis la opción de jugar entre una ventana pequeña y un reflector veréis que podéis jugar muchísimo. ¿Y por qué una ventana pequeña? Y no una ventana grande para hacer retrato. Precisamente por la caída de luz. Cuanto más pequeña es la ventana podemos hacer que el centro vaya más a los ojos y nos caiga más la luz conforme se va hacia el pecho o hacia los hombros. Entonces le dará mucha más fuerza a la cara directamente. Pero vamos, cada maestrillo tiene su librillo. Es más, incluso podéis coger una ventana grande y poner cartulina negra alrededor para que os quede más pequeña. Si te iba a decir, a ver, lo dejaremos aquí, pero nos quedan modificadores de luz, unos cuantos, desde el Beauty que comentábamos antes y eso, que yo creo que o un monográfico o por lo menos lo juntaremos. Sí, podemos hacer uno centrado solo en retrato. ¿Qué modificadores uso yo, por ejemplo, en retrato? ¿Cuáles son los que más utilizan otros compañeros? Sí, por eso os diría, decídnoslo y lo que más os interese y eso, pues sacaremos primero. Iremos al final tocándolo todo, pero bueno. Y a ver qué nos quedan, los paneles de abeja, o sea, una serie de cosas que podemos tocar. Bueno, es que luego hay accesorios extra. O sea, cada ventana tiene su panel de abeja porque está un panel de abeja. Podemos jugar con eso. Luego el tema de los reflectores de flash, que también tienen paneles de abeja. Incluso el Beauty tiene panel de abeja. El panel de abeja básicamente lo que evita es que la luz se expanda. Los comentaremos en otros programas y eso. Y luego el tema de los reflectores Zoom, el tema de los... ¿Cómo se llama? Las aletas de los reflectores. Las bandors, los bandors que son las aletas. Luego tenemos los fresnel. Bueno, es que no podríamos... no acabamos. Bueno, pues nada, haremos una segunda parte cuando vosotros nos digáis o un poquito más adelante. Y eso para septiembre, octubre y ya está. Bueno, recordaros entonces varias cosas. La primera es que, como siempre, sigue activo el cupón podcast para que lo uséis en los talleres y cursos de fotografía. Los encontraréis en las notas del programa, en la web de Estudio Lightroom. Y bueno, en nuestro Facebook y Twitter y todas las redes sociales y eso. Entonces, agradeceros como siempre los me gusta y los comentarios en iVoox. Tenemos muchos más comentarios en iVoox que en iTunes. Y os pediría que si, bueno, si os va bien o si queréis hacernos una valoración de 5 estrellas en iTunes, estaríamos muy agradecidos. Realmente es la única manera que tenemos... Eso y vuestras descargas, pero realmente los comentarios y los me gusta y las 5 estrellas en iTunes es la única manera que tenemos de hacer difusión del podcast que estamos haciendo. Y nada, nos vemos el viernes en el siguiente programa en el que hablaremos de objetivos y distancia focal. Esperamos vuestros comentarios y nada, hasta el viernes. Eso, hasta el viernes. Hasta luego, verás. Nos vemos en el próximo programa en el próximo programa. ¡Gracias!